Jesús, dulce Jesús No puedo imaginar lo que sentiste en tu interior Aquel día en que tus ojos lentamente se cerraron Y tu cuerpo moribundo se durmió Jesús, dulce Jesús Tu conciencia te limpia jamás te perturbó Pues tú bien decidiste entregarte por amor Mientras nosotros hacíamos tu cruz Jesús, Jesús Jesús Dulce Jesús No hacen falta más motivos para que yo te pueda amar Para que pueda bendecirte Adorarte y exaltarte Con melodías que salgan de mi corazón Jesús Dulce Jesús Palabras no existen que describan tu amor Que describan por completo tu grandeza y esplendor Que describan la mitad de lo que es Jesús 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 Jesús